ubicada en la intersección entre la calle del cementerio y la calle real jalteba se encuentra en granada chichería parís un negocio icónico de la ciudad que vive en la memoria de los estudiantes de antaño y sigue deleitando el paladar de los granadinos bueno en los años de 1920 por ahí cuando mi abuela maría luisa salguera era una muchacha ya adolescente recuerdo de que lo que me contaba ella de que su mamá mi bisabuela en este caso maría de la paz ramírez y ahora mi bisabuela le enseñó a ella a preparar chicha y también a tanto darle un sabor muy original y que se volvió como tradicional cuando mi abuelita se fue haciendo mayor estableció el negocio de la chichería parís que estuvo ahí se vendía la chicha ya por el muelle cuando pasaba el tranvía el tren la deliciosa chicha de maíz se distingue por un perfecto balance de sabores entre lo dulce y lo ácido y es elaborada en el mismo lugar por su propietario quien ha conservado la receta de la familia durante poco más de un siglo y chichería se llamaba chichería solamente después con el crecimiento de los 60 70 tuvimos una sucursal aquí en el salón parís que está ubicado a media cuadrada antes de la plaza salteo y en ese lugar en ese salón parís tuvimos una un salón bailable teníamos una sucursal nosotros era del salón parís la chichería parís entonces la gente nos comenzó a nombrar como darles un aún no darnos un nombre de chichería parís porque estaba en el salón el inigualable sabor de la chicha y el delicioso vigorón atraen a granadinos y visitantes de toda nicaragua especialmente a quienes guardan en los recuerdos de sus mejores años las visitas a esta icónica esquina de granada yo soy de mazatepe y mi también los dos y venimos también casualmente de mazatepe nada más que nosotros vivimos actualmente en malagua desde hace muchos años al venir ahora aquí recordamos cuando el chaval o veníamos los dos con los respectivos padres eso tiene más de 50 años por lo tanto nos sentimos emocionados muy bonita alegre y claro me gustaría que mucha gente que visitó esto hace muchos años también dieran su vueltecita aquí estuvo también en los años 80 y algo este don raúl castro hermano de fidel castro el comandante daniel ortega aquí a vino muchas veces yo recuerdo al menos dos en la última recuerdo que antes de que ser presidente en el 2006 2005 él vino con mucha mucha gente de su familia y inclusive vendó por acá compró mucha chicha compró chichería parís ha recibido reconocimientos por parte de intur y la alcaldía de granada y forma parte del circuito creativo de granada creado por la dirección de economía creativa por su historia tradición e inigualable sabor que forma parte ya de la historia de la gran sultana para crónica tn 8 informó auxiliadora garcía